La rica, ojo, en tu hermana como va a estar más tiempo, ya te llevo en la mitad, eh. No, no, y tanto que me la llevo, se me va a volar. ¿Qué pasa que te han dejado solito? Ay, mi niño. Qué bonita mi habitación, que hace siglos que no me quedo a dormir. Uy, ¿qué es eso? Uh, a ver, uy, 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 ¿qué me han dejado aquí? ¿Esto qué es? A ver, para la gente que me está diciendo que son condones, no es esto, que no sé ni qué mierda, es malpensados. Vamos a la calle. Venga, coge las cosas, ven. Ven aquí. Toma. Va, que te lo pongo. Vamos. ¿Qué pasa, Scooby? ¿Tienes calor? Sí. ¿Qué pasa, Scooby? 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 Gracias.